El proyecto educativo institucional OPEI se ha transformado para estar acorde a las realidades y necesidades actuales y también se rige por unos principios que son la guía para pensar y desarrollar las acciones de la universidad. ¿Cuáles son estos principios? La autonomía universitaria, la educación como derecho para garantizar el acceso equitativo, la permanencia y la graduación de los estudiantes, la relevancia y actualidad hacia las problemáticas educativas nacionales, la búsqueda permanente de calidad, la integralidad de la formación, la igualdad de posibilidades, oportunidades y el reconocimiento de la diversidad, la responsabilidad social, ética, estética y epistemológica, la formación social, política y democrática, la flexibilidad orientada a generar articulaciones entre los ámbitos académicos, administrativos o pedagógicos, la sostenibilidad permanente de sus funciones misionales, la sustentabilidad ambiental. Estos principios afirman nuestra identidad y reconocen las posibilidades de la universidad para cumplir con ellos. Los invitamos a leer este nuevo país en el siguiente endazo.